Aseguró que la revocación de la licitación de la recolección de basura no compromete el servicio. Dijo que no se interrumpirá la recolección de basura y que la empresa Red Ambiental continuará cumpliendo con su contrato de manera normal hasta que el asunto se resuelva de manera definitiva. De acuerdo con el director de Asuntos Jurídicos del municipio, Ignacio Navarro Rábago, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo ha ordenado expedir una nueva resolución en esta licitación, en la cual se compare de nueva cuenta la oferta realizada por Red Ambiental y GISA con la que presentó el inconforme, que en este caso es la empresa JS Hermanos. La Administración Municipal tendría que determinar nuevamente cuál es la mejor opción para ofrecer el servicio. Con ello, las empresas que ya recibieron los contratos podrían resultar de nueva cuenta ganadoras. El día de ayer, Navarro Rábago refirió que no han decidido aún en el ayuntamiento si se presenta un recurso de inconformidad ante la resolución del tribunal o simplemente pues se repone el procedimiento y se resuelve lo mismo, lo que dejaría las cosas como están. Esto es lo que dijo Norberto Origel, el titular del CIAPA. Nosotros como usuario del servicio lo que podemos decir es que el servicio está garantizado, es lo que podemos comentar. En función de la determinación que si se impugna o no este procedimiento, no sé, los términos jurídicos ahí sí no los manejamos, pero nosotros lo que podríamos simplemente es garantizar a las licitaciones del servicio no se va a interrumpir de alguna manera. La empresa también por su parte, ahorita la involucrada en este caso, pues tomará acciones pertinentes.